Este ha sido un año más de esfuerzos compartidos. Ahora, las familias potosinas comenzamos a disfrutar la Navidad en armonía. Es tiempo de convivir con nuestros seres queridos y disfrutar los mejores momentos en este nuevo San Luis Potosí. Más moderno, más justo y con más oportunidades para todas y todos. Celebremos la Navidad, la salud y la unidad en este Festival Navideño 2023. Potosí, para las y los potosinos.